¿Se acuerdan ustedes de Papá Soltero? A ver, descontrolen el chat en este momento. Pongan sí, no, sí, no. ¿Recuerdan Papá Soltero? Programa de 1987 empezó. Fue un programa de comedia de situación, pues, bastante importante y además duró muchos años. Se acabó en 1994, o sea, del 87 al 94. Y, por supuesto, estaba protagonizado por César Costa, ¿no? Que sigue siendo el ídolo de México, ¿no? Es un hombre que verdaderamente fue idolatrado en los 60s, ¿no? De los pioneros del rock and roll. Por supuesto. Y trataba sobre él, que era, obviamente, como dice el nombre, un papá soltero, y estaban sus tres hijos, ¿no? De diferentes edades, y cada capítulo, era uno por semana, ibas descubriendo alguna situación. En estos programas se habló que si de la primera vez, que si del primer beso, que si los, como, como estudiabas, como, o sea, eran muchos temas muy interesantes para la juventud, ¿no? En aquel entonces, principalmente, porque se basaba en, en una, en una situación de los hijos de, de César Costa. Ahora, ¿qué pasó con los actores? Bueno, César Costa, ¿tú te acuerdas que también a la par de Papá Soltero tenía un nuevo día? Programa con Rebeca de Alba, que se aborrecían, por cierto, ¿eh? Esos dos se odiaron. Pues bueno, él sigue como, como cantante, y, por ejemplo, yo creo que de todo el elenco, pues, ¿quién no recuerda? También a Edith Márquez. Es la única que sigue muy, muy vigente, ¿no? Sí, que en ese momento estaba con Timbiriche y con, y con Papá Soltero. Finalmente, eh, después dejó Timbiriche y se quedó con, con la serie de televisión. Bueno, obviamente, también los hermanos Quirós, ¿no? Luis Mario y Gerardo Quirós. Gerardo, que era Miguel, el de Cabello Negro, él está, eh, como productor teatral. Por cierto, el otro día lo vi con una participación en La Mexicana y El Güero. Volvió la actuación. Sí, volvió. Pues es que ahorita es como no están, están parados los teatros, ¿no? A lo mejor por eso. Se echó una, una participación pequeña. Y Luis Mario sí hizo cosas, pero también luego se retiró, ¿te acuerdas? A él lo agarraron clavándose unos jabones o algo así en una. En una revista. En una revista. En las fotos en una revista. Sí, salió en una revista, ¿no? Que en la revista de los martes. Te venotas. Sí, claro. Que lo agarraron en un, en una tienda muy famosa en México, pues, sustrayendo, digamos, algunos artículos y se los llevó. Y como que dijo, mejor me retiro. Y se puso otras bambalinas como parte del equipo de su hermano. Sí. Pero regresó en Fiebre de Sábado por la Noche. Obra de teatro que duró unas cuantas semanas este año. Y luego empezó la pandemia. Ajá. Ahí regresó, ¿eh? Luego están actores que ya no están con nosotros. Está Aurora Alonso, que era Gumara. Gumara, claro. Que era la, la, la empleada doméstica, que era encantadora, porque además, qué gran actriz, Aurora Alonso. O sea, primerísima actriz esa señora y murió hace algunos años. Y también está Octavio Galindo, tu paisano, sonorense. Sonorense a poco. Octavio Galindo, que murió de cáncer también hace algunos años. Y por supuesto, también vivo en este momento todavía Pocholo. Pocholo, que siempre que me voy, que voy a la Ciudad de México, tengo el tino de encontrármelo. Ay, no lo andas persiguiendo, capaz de que lo andas persiguiendo, capaz de que también tienes una obsesión con Pocholo, como con Chabelo.